7, Lionel Messi 10, tomado muy en cuenta porque aquí van a encontrar la lista definitiva de jugadores para el Mundial en los dos. Uno de los exquisitos volantes, los capitanes, mire que momento el de Romer Samir Kioto, el romántico con Lionel Messi y el sorteo ya con el árbitro Rubiel Vázquez de los Estados Unidos y ahí está justamente el momento de... Sigue marcando, haciendo gran pressing muy cerca de su área, la selección Catracha, la manda, la mandaron... ¡Gol de Argentina! ¡Gol de la selección Argentina! Aparece Lautaro, Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán, solo y su alma con la derecha para empujarla y se acabó la resistencia, Argentina se pone a ganar 1 a 0. Bueno, lo de Messi, como siempre, rompimiento de líneas desde atrás, Messi ahí... La división de Argentina, que aquí se hacen con la pelota para Lionel Messi, ahí está la pulga Messi, mire todo lo que hace entre la maca de la perrita, vamos a ver, perrita, ¿qué haces ahí? Ahí lo lleva la perrita, toca Messi, la manda a la zona de ataque para Molina, centro que viene, ¡atención! ¡Dado con esta viene Argentina! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Toca a Papu Gómez! ¡Disparo! ¡Buba en el fondo! Me llama la atención, me llama mucho la atención, porque toda la línea defensiva está achicando, o sea, Messi habría estado en posición adelantada si no le sigue Castellanos, pero no, él le sigue porque, y siempre a la espalda lo está habilitando, ¿no? Claro, hay una disposición táctica de parte de... De seguirlo a todos lados, pero yo creo que no debe de ser a todos lados, porque en esa zona, era para que Messi estuviera en posición adelantada, pero lo termina habilitando, porque la consigna es seguir a Messi. Mira, la pelota, en realidad... Ahí está Messi, doble marca sobre Messi, aparece David Flores, robó la pelota el equipo hondureño. Aquí hay problemas, hay una bronca. Las cámaras se van con Messi y ahora con David, porque se fue con todo de pool, ahí donde estaba David a reclamarle por la forma que llegó ahí a luchar por la pelota. Sí, ahí se armó una bronca. Y Leo Messi es el que va a ejecutar. Y si... Si lo para Bubba, es célebre. Aquí está Messi. Puede ser. Messi para el segundo, viene el cobro. Gol. Gol, gol, gol. Gol de Messi, gol de Argentina. El lanzamiento desde el punto penal. Tranquilo, sobrio. Qué manera de cobrar para Messi, engañando al Bubba López y mandándola al fondo, sin ningún problema, para que Argentina le gane a Honduras 2 a 0. Qué frío. Este resultado parece más a la realidad del partido, aunque no por ocasiones, pero sí por intenciones. Y aunque no ha llegado a Honduras, es un partido que está trabado ahí como un frontón de jugadores hondureños. Aquí viene Argentina, manda malón al espacio. Viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi. No, no cuenta, sí. Fuera de juego. Sí. Qué jugada, qué pase, ¿eh? Desventaja. Por ahora seguimos 2 a 0, perdiendo. El primero de los dos partidos, el poste de Ometras, el segundo, cuidado, que la gana Argentina. ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! La superestrella, el gran astro, Lionel Andrés Messi, se aprovecha del error. A los 23 minutos, le pone la zurda, la manda por arriba, para vencer a Bubba López y marcar el tercero y el segundo en su cuenta personal. Lo hablábamos en una jugada previa de Kervin Arriaga, la chispa, la capacidad de armar rápido. Es que el juego no es velocidad física, es velocidad de pensamiento, de armado y de ejecución. Pero como no estés en ese mismo nivel, entonces la velocidad del juego es una para Argentina y otra es la que proponemos nosotros. Y esa es la diferencia entre Argentina y Honduras.